Por ver al equipo campeonato Sí, de hecho, ver al equipo que me vio crecer que me abrieron las puertas en su momento la verdad, muy contento con eso que ha campeonado y espero que siga así ¿Cuántas ganas vio por estar adentro? Ah, sí, muchas ganas la piel de gallina tenía, la verdad que sí pero bueno, vine acá a apoyar al equipo que eso es importante y nada, felicidades para todos esperar un rato también para felicitar a los chicos que te han conocido, que han compartido también el espacio con ellos Sí, 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 de hecho, casi con la mayoría he jugado con Carlito, con Payón, con Yair Céspedes entonces ahí, muy contento por ellos estamos muy contento por ellos que están logrando muchas, grandes cosas Ahora Pedro, una convocatoria especial que viene, sin duda, la previa a la Copa del Mundo para ti es una convocatoria distinta Sí, 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 de hecho, se viene una convocatoria muy importante para mi futuro Dios quiera que pueda estar detrás de la 23 va a ser una alegría muy grande a lo personal para mí y para la familia así que voy a ser esperando con mucha paciencia ¿Qué tantos evolucionaron en este tiempo en Lobos? ¿Qué tantos siete que has crecido en este año? Sí, de hecho, evolucioné bastante aprendí muchas cosas y yo creo que voy a seguir aprendiendo ¿Pero si suele esta opción? Eso lo veo con mi afecto De momento, de momento, sí ya se entregó una lista de 25 lo confirmó Antonio García Paye ¿Confías plenamente en que la integras? Ya mucho, confío Como te digo, hasta el momento gracias a Dios estuve ahorita entrenado con la selección hasta que no se haga la lista final no te podría decir ¿Te sientes en el mejor momento de tu carrera? De hecho, sí de hecho, sí como te digo no voy a dejar de aprender yo creo que voy a aprender día a día con los años y con el tiempo voy a seguir aprendiendo así que nada ahorita te pasa un buen momento y espero seguir así Muchas gracias Muchas gracias